... ...y el tema de la, digo yo, el tema de la alcaldía que había aquí... ...entre el cambio de gobierno y demás, pues... ...esto se queda parado... ...es que hay unos pocos de puestos que ya deben estar licitados... ...y da puestos de trabajo, que son los suyos... ...alguien, tú entras por aquí y la impresión que da... ...estos dos cerrados, ¿qué impresión te da?... ...y la que viene aquí es por un medio kilofilete... ...o lo que sea, por los compranorrados... ...y aquí lo que hay que coger es esto, abrir los puestos... ...y que se abra de un tirón, verá cómo entra la gente... ...¿cuánto años lleva usted aquí? ...bueno, yo llevo con la Plaza Vieja... ...y esto llevo ya aquí 42 años... ...cuántos años lleva aquí en la Plaza, ¿cuántos años? ...la Plaza Vieja... ...claro, la Plaza Vieja llevaba más de 50 años... ...habían dos ya han cerrado... ...dos de los que llevan aquí muchísimos, muchísimos años ya... ...una frutería que llevaba la madre 50 años... ...él la cogió y se ha cerrado, se ha cerrado un par de meses... ...y otro carnicero que llevaba también 22 años... ...también ha cerrado". Si hemos venido hoy aquí es porque nos hemos enterado... ...que este mercado se abrió sin darse todos los puestos... ...que este mercado lleva, bueno, un proceso de licitación... ...que no entendemos por qué es tan eterno... ...y que está aquí el delegado trabajando para que esto se pueda sacar... ...para que haya gente que pueda venir, trabajar, aprovecharlo... ...y si venimos a darle el apoyo, ¿no?... ...pues a los comerciantes que sí tienen abiertos... ...y a decirles que bueno, que vamos a intentar también de cara a septiembre... ...que los puestos puedan estar abiertos pero también dinamizarlo... ...para que sea un mercado en el que la gente pueda venir a comprar... ...porque partimos de un concepto, de un error... ...querer abrir un mercado de abasto sin tener los puestos dados... ...que eso es lo que no se debería haber hecho nunca, ¿no?... ...porque aquí hay personas que han puesto, bueno, pues sus ahorros... ...su ilusión y a la vez pues que están solitos y abandonados, ¿no?... ...eso es lo que quiero darles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!